Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online Bueno no es un video, nada mas es un avance para lo que se viene el dia de mañana Ya que, bueno no lo voy a decir, ustedes lo van a ver por su propia cuenta No se si en videos anteriores muchos recordaran que les habia dicho que van a despachar el truco de dupear Y no quiero que despues vengan despues que por alla lo vieron o que es de otra persona No cracks, ahorita o mañana, no se si me animo ahorita se los trepo o si no, tienen que esperar hasta mañana Y como podran ver en el video crack, ahí te vean, si vieron el menú de interacción y si vieron la cuenta que empezo este video Van a ver que era la cuenta con la que dupeen videos anteriores Y ahorita ya le estamos pasando los conjuntos, los billones y todo lo demas crack No te olvides de suscribirte si eres nuevo y de compartir este video Ya que si rebasa el agasajo de likes, pues se los voy a traer en caliente Bye